Muy bien Muy bien muchachos, seguimos Ya resolvido lo de las baterías Ya se están subiendo las otras partes La primera y la segunda de este capítulo Así que vamos a continuar ¿Qué pregunta? ¿Dónde te cingas? Ok No 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 ¿Qué es eso, man? Justo lo que no quiere que me pasara Isaac Estás bien chivogón y todo Pero eres de papel internal No mames Todo esto otra vez ¿En serio? Vamos a estrenarla Tiene matanía ¿Qué supone? 50 balas ¿Qué supone? ¿Qué supone? ¿Qué supone? ¿Qué supone? Voy a intentarlo otra vez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 8772 launchdr... Beacons on its way! All functions normal and broadcasting wide-band. Now we just have to hope somebody's listening... Voy a posicionar el reciclador de Array. Pensé que vi a mi hermano de nuevo. Él me puso como nada se equivale. Bien, debería ser capaz de dejar este canal abierto. ¿Por qué? El reciclador de Array no responde. Isaac, ¿puedes volver a la pared? Necesitamos ese Array online o no podemos recibir señales de nadie respondiendo al beacon. Array no. Array no. Array no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.